... Entre Pianos es una iniciativa que surge para invitar a la gente al mundo de la música clásica, a la gente joven. Es un programa gratuito, por el cual una serie de personas vienen, como digo, de forma gratuita a un concierto, gente que nunca ha venido, y descubre lo que es el mundo del piano, descubre lo que es el mundo de la música clásica, y descubre en muchos casos lo que es un auditorio. Es una iniciativa con la idea de que la gente más joven vaya descubriendo lo que es este mundo. Pues es la primera vez que vengo al Auditorio Nacional, soy mexicano y he estado poco tiempo aquí en Madrid, y me parece una oportunidad que se puede aprovechar muy bien, aparte de los precios que tienen para ver a una leyenda como Mauricio Polini. Entre Pianos es una propuesta que surge por el mero hecho de querer acercar a mucha gente que desconoce la música clásica y desconoce los auditorios, de lleno y meterles en un concierto, contarles y narrarles en qué consiste el repertorio que van a escuchar, y de esta forma que tengan una experiencia totalmente inmersiva y gratuita dentro de un sitio como es el Auditorio Nacional. Pues bueno, Madrid tiene esta mística y esta oferta cultural, como pocas ciudades, aunque la Ciudad de México también tiene lo suyo, es también un mosaico maravilloso, pero bueno, nos tocó la suerte de estar hoy aquí. La verdad me parece una manera perfecta de poder salir del ritmo de trabajo y del estrés y venir aquí y pasar un buen rato y poder relajarte. Yo estoy acostumbrada a escuchar el piano en otras facetas y verlo en directo, y una persona que maneja tan bien la técnica, es realmente sorprendente y muy emotivo de cómo cambiaba el volumen, la velocidad, todo, y la verdad que muy buena. Había olvidado cómo era que un instrumento solo puede transmitir tanto, solo una persona y un instrumento, entonces ha sido una experiencia única. Realmente este concierto me ha sabido transportar, me ha sido capaz de irme con la música y no en ningún momento me he evadido, ni mucho menos. Hipnótico. Desconexión. Emoción. Chingoncísimo. Divino. Opíparo. Única. Bellísimo. 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 Bellísimo.